Dime que esta noche yo soy tu bebé Que cuando alguien te ve sin su amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan 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 Yo no estaría movido papi na 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 Donde estamos acompañados solo el bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Dale miénteme Gracias Gracias Gracias.